Este lunes, una decena de alcaldes y vicealcaldes liberales de los partidos CxL y PLC se pronunciaron demandando la unidad de la oposición. Mi colega Elmer Rivas conversó con Óscar Gadea, alcalde del Partido Ciudadanos por la Libertad en el municipio de Pantasma, en Ginoteca, y con Bismarck Rayo, alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista en la Trinidad Estelí, y nos cuenta la historia. Están con nosotros los alcaldes Bismarck Rayo y Óscar Gadea. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Óscar, este lunes, una decena de alcaldes y vicealcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista de diferentes municipios del país se pronunciaron en conjunto y emplazaron a los partidos y organizaciones de la oposición para concretar la unidad y derrotar el próximo 7 de noviembre a Daniel Ortega en las elecciones. ¿Cuál es la demanda de los alcaldes en este pronunciamiento? Preocupados, ¿verdad?, nosotros en los territorios por lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en Nicaragua y la situación sociopolítica y viendo la problemática que se ha tenido, ¿verdad?, a niveles de diligencia, tanto de partidos como de organizaciones, nos hemos estado reuniendo, hemos estado conversando ya hace varios meses para plantearles, ¿verdad?, la necesidad que tenemos que estar juntos en estas próximas elecciones. Y viendo que desgraciadamente, ¿verdad?, a última hora no se pudo concretar la alianza con el PRD, pues eso nos llevó a hacer este pronunciamiento y hablar claro, pues, de que aquí todavía no todo está perdido y que podemos juntarnos, ¿verdad?, los nicaragüenses en una sola línea o un solo candidato para salir de esta dictadura. Bismarck, en ambos partidos, en CxL y PLC, parece haber discrepancias y diferencias que son irreconciliables. ¿Cuál es el sentir y la posición de las bases políticas en los territorios? Nosotros sabemos el sentir del pueblo, el sentir de cada uno de los habitantes de nuestro municipio y es por eso, pues, que yo creo que hemos decidido, como alcalde, hacer esto, pues, hacer un pronunciamiento donde le estamos haciendo, pues, a los políticos arriba, podríamos decir, a nuestro partido, a nuestra dirigencia, tanto de un partido como del otro, que lo hagamos por Nicaragua, pues, porque Nicaragua lo necesita. Yo creo que entre ellos pueden llegar a hacer un acuerdo y aquí el pueblo puede estar listo para apoyar en una elección de unidad. Oscar, el pronunciamiento que hicieron en conjunto, ustedes dicen sentir que sus líderes no han escuchado la demanda del pueblo y de sus bases políticas. ¿Ese ha sido el caso de CxL? Tenemos la capacidad de hablar con nuestra dirigencia, con nuestros líderes, y les hemos dicho, pues, no hace menos de 15 días estuvimos en una reunión y se les dio que el pueblo clamaba la unidad. Ellos siempre dicen que están dispuestos a unirse y, bueno, que eso es lo que nosotros queremos. Oscar, pero ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen sobre el fracaso de las negociaciones entre el Partido Restauración Democrática y CxL? Y la negativa de Ciudadanos por la libertad de reconocer a la coalición nacional como una fuerza opositora, como una fuerza política. Bueno, la verdad es que nosotros no creemos, ¿verdad?, que exista esa negativa, porque sabemos que en la coalición, ¿verdad?, hay muchos sectores importantísimos de esta sociedad y, a lo mejor, pues, algún poco de intransigencia de ambos, que sería difícil para mí describírtelas, que quién fue el más culpable. Pero sí, por eso nosotros decimos que estamos a tiempo, que si en ese momento hubieron cosas que determinaron la postura de cada uno negativa, que todavía estamos a tiempo de que opten una posición positiva para que nos juntemos todos. Oscar, este martes el Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática PRD, el partido que estaba suscrito a la coalición nacional y que la coalición nacional ratificó el sábado pasado como la casilla en la que correría en las próximas elecciones del 7 de noviembre. ¿Cómo reaccionan ustedes a la decisión del Consejo Supremo Electoral de eliminar la casilla del PRD y de la coalición nacional? Creo que eso es lamentable, ¿verdad?, para todas las aspiraciones, para los demócratas también. Es lamentable lo que está sucediendo. Estamos ante una dictadura que son capaces de todo. Cualquier cosa te van a inventar y te van a quitar la personería jurídica. Ayer fue el PRD, creo que hoy el conservador, y mañana puede hacerse por él. Aquí estamos ante una dictadura que no quiere dejar el poder por ningún motivo. Por eso es que los nicaragüenses, es la necesidad de que estemos juntos, que estemos unidos, porque si no estamos unidos, la comunidad internacional va a decir, y ustedes, no se juntan ustedes y quieren que nosotros los apoyemos. Entonces, por eso es ese llamado, para estar preparados para cualquier eventualidad, cualquier zarpazo que nos quiera dar seguridad. Bismarck, ¿qué impacto tiene en los territorios la cancelación de la personería jurídica de la casilla del PRD y de la coalición nacional? Tenemos derecho de pensar diferente, y tenemos derecho de competencia también. Yo creo que es lamentable, puede que esto suceda. O sea, ellos tal vez lo que piensa el régimen es venir a decir, ya están estas organizaciones desanimadas porque le quitamos los partidos a ellos, o porque no van ellos, entonces que las organizaciones van a venir a decir al no voto, ¿me entiendes? Es decir, no vamos a elección o no voto. Lo que quiere el régimen es eso. Entonces creo que no prestemos eso. Yo creo que ahorita, como siempre, el mensaje de nosotros los alcaldes es unidad, y el pueblo abajo está unido. Solo que las dirigencias arriba se pongan de acuerdo. Bismarck, ¿y ustedes qué esperan ahora de la Alianza Ciudadana, ahora que se ha eliminado la personería jurídica de la casilla del PRD y de la coalición nacional? Seguimos iguales, haciéndole el llamado. Esto es diferente, aunque ya estos partidos no estén como partidos, pero están como personas. Entonces creo que hacerle el llamado, que juntos lo podemos lograr. ¿Esperan ustedes, Oscar, una alianza por los hechos de la Alianza Ciudadana y la coalición nacional? Sí, yo creo que se ha estado en pláticas con todos los sectores. Nosotros, por ejemplo, en las bases estamos unidos, y creo que la población a nivel nacional igual. Entonces, no perdamos la esperanza. Las alianzas, de hecho, al momento de las elecciones se tienen que dar, y como te digo, tenemos que estar preparados para cualquier situación. Mañana sale el candidato. Tenemos que estar preparados porque el frente te lo va a inhibir. Salió otro, te lo va a inhibir. Entonces yo creo que son situaciones difíciles, ¿verdad? Por eso es la urgencia y la necesidad de estar unidos. Si hoy comenzaron con los partidos, mañana van con los candidatos. Bismar, ¿cuál es el rol del PLC en este esfuerzo de unidad? ¿Existen discrepancias entre las bases políticas y la cúpula del partido PLC? Bueno, siempre a las bases siempre se les ha hecho el llamado, pues, arriba. Podemos decir, arriba a las dirigencias del partido. Y yo creo que todas las dirigencias también, también podemos decir, todas las autoridades municipales y departamentales están dando una sola voz también, y se les ha expuesto también a nivel del partido, a nivel de arriba, que esto aburre, pues, que la unidad es necesaria. ¿Y las bases territoriales del PLC estarían dispuestos a sumarse a una gran alianza opositora, a la unidad opositora, a pesar de que el PLC decida correr solos en las elecciones del próximo 7 de noviembre? Bueno, siempre que nosotros, pues, hemos ido a reunión, nos dicen, pues, que sí va a haber una, que va a haber unidad, que sí, que esperen que va a haber una unidad. Siempre nosotros hemos dicho, hay que, hay que hacer esas conversaciones con C4L, ¿me entienden? Arriba, pues, los dirigencias de arriba, las cúpulas, podemos decir, hay que mantener esa conversación, ese ritmo ahí, y ver y apoyarse, pues, ambos. Apoyarse porque quizás, digo yo, así como estamos, como decía el alcalde, ya no se pudo hacer de derecho, ¿me entienden? Entonces, yo creo que ellos tienen que ponerse de acuerdo, porque ya vemos, que son los únicos partidos que van ya, ya que han quedado, pues, para esta parte de una competencia. Oscar, ¿cuál es el estado de la represión en el municipio de Santa María de Fantasma? ¿Existe represión de paramilitares hacia los campesinos? Bueno, vos sabés que aquí vivimos en una situación de incertidumbre. Aquí vos no podés hacer una reunión con líderes, con productores, en cualquier parte del municipio, porque inmediatamente, de verdad, te están rodeando, te están investigando. Cualquier ONG que aquí venga a hacer reuniones con gente de la alcaldía o con líderes para apoyar en alguna situación de algún proyecto, inmediatamente, pues, aquí te están fotografiando, te están mandando los mensajes. O sea, vivís en una incertidumbre enorme. Por eso es que te digo, es lamentable, ¿verdad?, que la gente que está arriba dirigiendo las organizaciones políticas y partidos no piensen, ¿verdad?, en el sufrimiento que se tiene en estos municipios, que vos sabés que desde el tiempo de los 80 han sido tan sufridos. Oscar, ¿sus bases políticas en los territorios están dispuestos a ir a unas elecciones el próximo 7 de noviembre sin las condiciones mínimas y sin la unidad de todas las fuerzas opositoras? Bueno, la verdad es que esa es la urgencia, ¿verdad? Por eso la gente en territorio clama, ¿verdad?, esa que nos juntemos. Recordar que si no estamos unidos no vamos a presionar porque por las reformas, ¿verdad?, drásticas que nos están sometiendo ahorita en estas elecciones. Entonces, cuando miren a un pueblo unido, cuando miren a un pueblo junto, sí podemos presionar y podemos decirle a la comunidad internacional que necesitamos el apoyo de ellos. Yo creo que así es como estamos, en la situación que estamos, difícil, ¿verdad?, este proceso electoral. Cuando ahora que ya estamos en el proceso electoral, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a hacer las concentraciones? Si estamos bajo una represión nunca vista, pues creo que en la historia, no solo de Nicaragua, sino del mundo. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes tienen a esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta que les da la cúpula del Partido Ciudadanos por la Libertad o de la Alianza Ciudadana o de los líderes? ¿Qué soluciones les dan para poder vencer o derrotar ese estado de sitio policial y poder ir a elecciones y vencer el 7 de noviembre al régimen de Ortega y Murillo? Bueno, ellos no quieren que las elecciones se vayan y que no haya, como decimos nosotros, campañas, que siempre es como las hemos hecho. Pero yo creo que, como decía el alcalde también, nosotros vamos a mantenerlos firmes, vamos a seguir el proceso, vamos a seguir el proceso y no es vanecer ahorita, sino que ir viendo. Yo creo que la esperanza que tenemos también, que yo siempre he dicho, que tenemos esa fe, esa esperanza, es que a través de la comunidad internacional vamos a tener un apoyo. Yo creo que con una presión de la comunidad internacional, esto puede salir y se puede lograr cómo la gente o cómo nosotros nicaragüenses podamos salir a hacer campaña electoral a nuestros candidatos. Sin embargo, eso no solamente se consigue con la presión internacional, sino que con la presión interna también. ¿Cuál creen ustedes que debería de ser el mecanismo de selección para un candidato único de la oposición? Sería bueno que se pongan de acuerdo bien, o encuesta, una encuesta también, que sea bien reconocida, podamos decir, que sea neutral, o sea un consenso. Creo que se puede hacer un consenso entre las diferentes fuerzas, fuerzas políticas y todas las fuerzas democráticas, pues, que existen. Creo que un consenso y hacerlo mejor por Nicaragua. ¿Han tenido ustedes acercamientos, Oscar, con precandidatos de la oposición y cuáles han sido sus propuestas? Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, nosotros con Medardo, María Elena, platicamos casi a diario. Con, bueno, Cristiana, creo que hoy tenemos un conversatorio con todos los alcaldes. Y ser con este señor Chamorro, Juan Sebastián, pues, hemos hablado con Félix Maradiaga, ha estado acá en el municipio. O sea, hemos conversado con todos, ¿verdad? Y esperamos que se haga un proceso donde la gente, principalmente, la población, quede satisfecha. Yo decía una metodología. Por ejemplo, en mi municipio, está dividido en microregiones. Poner un centro de votación, eso no es costoso ni dificultoso. Donde nos conocemos, cuatro o cinco centros de votación en el municipio y así, pues, en todos los municipios. Y ahí vas a vigilar, porque todo el mundo se conoce, que solo van a llegar gente, ¿verdad?, de tendencia democrática a votar, porque no podemos permitir que se le vayan a votar. Y eso lo hace rápido a partir de todo el pueblo de Nicaragua, lo puede hacer por barrio, controlando la gente que no se te infiltre. y creo que es el mejor método, pues, si todavía nos quedará tiempo. ¿Y pueden hacerlo bajo el estado de represión actual? Yo creo que si salimos todos ese mismo día a manifestarnos por nuestro precandidato, tenemos que vencer eso, porque yo creo que no podemos vivir todo el tiempo sometidos en la situación que estamos. Aquí el pueblo de Nicaragua tiene que despertar y vencer el miedo. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.